Muchas gracias. En dos temas. Primero, libertad de expresión, legado del doctor Belisario Domínguez, y posteriormente, las declaraciones irreverentes y absurdas de Donald Trump respecto a nuestro país. Amigas y amigos diputados, hace precisamente 150 años nació el doctor Belisario Domínguez Palencia. Este nacimiento dio más luminosidad a nuestra tierra, a Chiapas, un hombre que dejó grabado en la historia nacional y mundial la grandeza de un chiapaneco que entregó su vida por manifestarse contra un tirano, contra un mal mexicano como lo fue el usurpador Victoriano Huerta. La realidad de Chiapas nos obliga a adentrarnos en el conocimiento de nuestra historia. Hoy, nos llama el sentimiento chiapaneco en la búsqueda de nuestra identidad. La identidad forjada en los escritos de Rosario Castellanos. La identidad de la célula infinita que sufre, llora y sangra en el invisible universo que vibra, ríe y canta, como lo escribió el doctor Eno Cancino Casahonda en el canto a Chiapas. La identidad del campesino que trabaja todos los días la tierra. La identidad de la artesana que con la magia de sus manos plasma en sus creaciones nuestra riqueza milenaria cultural. La identidad del pescador que navega en nuestros ríos, lagos y mares que abrazan y nutren nuestra tierra. La identidad concentrada en el legado valeroso de mujeres y hombres chiapanecos que han entregado su vida por la democracia. La fuerza del maestro rural que con su vocación patriota lleva las primeras letras a las comunidades rurales y más marginadas de Chiapas, como lo hizo el apóstol de la educación, el maestro Edgar Robledo. El doctor Belisario Domínguez decía que él no era un político y su forma de vida, su entrega hacia los más necesitados, su vocación al servicio al pueblo, su modesta forma de vida y desapego a las riquezas materiales y económicas, dejaron constancia de lo que debe de ser un buen político. No aceptaba el caciquismo, no halagaba ni era un servil para quedar bien con los más poderosos, solo, solo ofrecía lo que podía dar. Y aquí quiero hacer un paréntesis y resaltar la idea que sobre la política tiene el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México concibe a la política como un noble oficio, como la forma simple y sencilla de atender a todas y a todos, poniendo siempre en primer lugar a los más necesitados, a los más desprotegidos. Es tener ideales, principios, luchar por causas justas, ser humanista. Ese es el sentido estricto de la política, gobernar con honradez y poner toda nuestra atención en el bienestar de la gente. Belisario Domínguez es el prócer de la libertad de expresión. Su testimonio, libres, por la palabra libre, hoy, hoy más que nunca está vigente en una sociedad que es libre de expresarse con toda libertad. El gobierno de la Cuarta Transformación se manifiesta como en su momento lo hizo el doctor Belisario Domínguez. Como lo reitera todas las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo de México, diciendo que como nunca, como nunca antes la libertad de expresión se respeta. No hay censura de ninguna índole y que nunca, nunca jamás se van a restringir las libertades. Se garantiza a plenitud la libre manifestación de las ideas. Andrés Manuel López Obrador tiene el compromiso con México y Chiapas de respetar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libre manifestación. El ejemplo del doctor Belisario Domínguez debemos de perseverarlo todos los días, las y los mexicanos, las y los chiapanecos, los servidores públicos y las y los legisladores. Su último discurso en el Senado de la República es el testimonio y el ejemplo de un parlamentario que no obstante de saber que era un discurso que lo conducía a la muerte, no tuvo miedo de denunciarlo. El doctor Belisario Domínguez también dejó el legado de lo que es la suma de esfuerzos para lograr un objetivo, el poder de la fuerza unificada para tener un Chiapas espléndido, libre y progresista. Ese ejemplo de unidad y de servicio lo ha demostrado el gobernador Rutilo Escandón Cadenas en momentos difíciles que sufrió el pueblo de Chiapas por la pandemia del COVID-19. Quien, quien para combatirlo, convocó a todas las dependencias del sector salud, del IMSS, del ISTE, de la Guardia Nacional, a la Marina, Protección Civil, a todos los presidentes municipales en conjunto para enfrentar este contagioso virus. Rutilo Escandón Cadenas llamó a la unidad, a las y los trabajadores de la salud, sacrificando a cada una de ellas y de ellos, inclusive ofrendando sus vidas, dejando a sus familias. Rutilo Escandón Cadenas pidió a todas y a todos los médicos, enfermeros y camilleros y personal administrativo que atendieran a las y los enfermos. Esta convocatoria de unidad por la salud es un ejemplo que tenemos que llevar registrados todos en nuestras conciencias. Fue la bandera de Rutilo Escandón la cual aplaudo para que Chiapas se mantuviera durante más de un año en semáforo verde. La respuesta médica oportuna y al pueblo de Chiapas se portó a la altura al respetar las recomendaciones del sector salud, el pueblo de Chiapas respondió a la convocatoria de unidad y de servicio, como en su momento lo hizo también el doctor Belisario Domínguez Palencia. La vacuna contra el COVID llegó a Chiapas, llegó a tiempo, y ese espíritu de cooperación dentro del sector salud y el IMSS, dirigido por otro gran chiapaneco, Zoé Robledo, ha logrado que más del 75% de la población esté vacunada contra el virus del COVID-19. Y así, así precisamente se expresaba el doctor Belisario Domínguez, al señalar que cuando hay buena voluntad puede hacerse mucho bien. Y hoy, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador nos informa de la creación de un nuevo sistema de atención para la salud, el nuevo plan de salud, que va dirigido a quienes no cuentan con seguridad social, es decir, a la población abierta para que sea atendida como se merece. Y hoy también se anuncia que este jueves 28 se abre el registro para vacunar a niñas y niños de 12 años en adelante. Y esa, esa es la buena voluntad que por la salud de Chiapas están orientando el trabajo de Rutilio Escandón Cadenas, de Zoé Robledo y del doctor José Cruz. Finalmente, quiero que me permitan terminar mi intervención tomando unas frases del maestro Edgar Robledo en su libro Valor y Gloria, la vida de Belisario Domínguez. Dice el maestro Robledo en su libro Belisario Domínguez es en suma un hombre extraordinario que vive en las más brillantes páginas de la historia nacional, un maestro que difunde las mejores lecciones cívicas, un legislador valiente, un defensor de la dignidad nacional, un mártir de la libertad de expresión, un revolucionario íntegro, un hombre en toda la dimensión del ERE, un gran chiapaneco y un gran mexicano. Es cuanto, Presidenta, en cuanto a mi primera intervención. Esta intervención corresponde al ridículo mensaje racista, intervencionista, del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los mexicanos a lo largo y ancho del país hemos conocido las declaraciones ominosas del expresidente de Estados Unidos, el lamentable Donald Trump, por venir de un personaje tan controvertido, por decirlo menos. Parece que lo mejor sería ignorarlo y hacer referencias a asuntos más importantes. Sin embargo, estas declaraciones tienen un contexto y por eso mismo debemos hacer algunas puntualizaciones. Ya este Congreso del Estado de Chiapas tiene también que hacerlas y hacerlo saber a nivel nacional y a otros lados fuera de nuestra frontera cuál es nuestro pensamiento. Como es bien sabido, Donald Trump hizo una nueva ofensa a los mexicanos. Sencillamente su declaración nos deja como si fuéramos el patio trasero de la nación norteamericana. Nos ha puesto como una nación servil que tiene un gobierno que se dobla a las primeras de cambio. Trump se equivoca. Hoy tenemos un país respetado. Tenemos un presidente como el presidente Manuel López Obrador que lo ha repetido ante todos los mandatarios del mundo que a México se le respeta. Que México es un país libre, independiente y soberano. México ha dejado de ser una tierra de conquista. México no es colonia de nadie, como lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador. El presidente de México hace que se respete a México. Según Donald Trump, una simple amenaza de aplicar aranceles del 25% a los bienes y servicios mexicanos bastó para que el gobierno mexicano prácticamente renunciara a la soberanía nacional en materia migratoria. Es decir, el presidente López Obrador se puso al servicio de Estados Unidos para impedir el paso de los migrantes. El cuestionado, exmandatario norteamericano, muy cercano al criminal Vladimir Putin, afirma que López Obrador obedeció a las instrucciones norteamericanas al pie de la letra. El tono en la declaración de Trump insinúa que estos aranceles no eran fáciles de aplicar y que el gobierno mexicano se asustó con el petate del muerto. En realidad, esta amenaza fue una acción imperial y los mexicanos conocemos muy bien cómo se las gasta el imperio. Las declaraciones de este personaje podrían llamar a risa porque nos recuerda en el siglo XXI lo que era la potencia norteamericana hace dos siglos. Nos recuerda la doctrina del destino manifiesto y aquellas historias en que los Rangers imponían los intereses de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Ese lenguaje era el de Teodoro Roosevelt. Allá, allá en los inicios del siglo pasado, cuando la flota norteamericana se mantenía cercana a Veracruz para cumplir con los designios imperiales. Se equivoca Trump y sus seguidores si piensan que la política migratoria mexicana se cambió ante sus amenazas. La frontera mexicana es un espacio todavía abierto por razones humanísticas y solamente se exige que las y los migrantes tengan un estatuto de legalidad para entrar a nuestro país, para entrar a Chiapas. No construimos ningún muro porque las y los migrantes son también nuestras hermanas y nuestros hermanos. El gobierno mexicano solamente cuida nuestra integridad territorial y ahí el patrocinio, el patriotismo de Andrés Manuel López Obrador. Ese patriotismo no se pone en duda. La política migratoria es de apertura, pero dentro del marco de las leyes mexicanas. Las y los extranjeros que no reúnan determinados requisitos sencillamente son regresados a sus lugares de origen. La política mexicana no se reduce a poner tropas o agentes de migración en las fronteras. Ese es el camino equivocado porque no va al fondo del problema. El tema de la migración es social. Es de los peligros para las y los ciudadanos en los países centroamericanos y la falta de oportunidades para una vida mejor. Ahí es donde se debe ir a lo esencial. Ahí está el problema y ahí se requieren las soluciones urgentes. El partido republicano está en campaña y Trump quiere vender sus deseos como logros de su gobierno. Seguramente conseguirá algunos votos, pero no debemos olvidar que en Estados Unidos hay grandes grupos de ciudadanos pensantes que no se la van a creer. México, México no es cualquier país y los mexicanos debemos tenerlo en cuenta. Las desvencijadas voces del imperio deben ser rechazadas con nuestros mejores argumentos. Desde Chiapas, así lo expresamos con el respeto a mis diputadas y a mis compañeras diputadas y diputados en este Congreso. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.